Música Hey amigos que tal Bienvenidos a el siguiente capítulo de Ay siempre tengo problemas con esta fucking cámara De las aventuras De mis aventuras en Guild Wars 2 Guild Wars 2 Y bueno hoy día Acá nos quedamos en el capítulo anterior Donde creamos el personaje Que habíamos creado un Guardabosques Así que que vamos a hacer en el capítulo de hoy día Estaba pensando avanzar Pero no, creo que lo más Justo porque como esto va a ser Una serie, serie guía Tutorial y es una mezcla De varias cosas de este juego Eh, no sé por qué veo a todos así medio transparentes No sé si eso es bueno o malo Eh, voy a estar Wow Oh, miren las misiones son con Con audio Es muy parecido al A como se llama Star Wars La Old Republic Y se me está acabando la batería de Me cago de resta Si me está acabando la batería No creo Pero bueno Espero que no se apague la cámara Eh, se parece mucho al Guild Wars 2 Perdón Al Star Wars The Old Republic Vamos a obviar esto Y vamos a Ok, quería hacerle un vistazo A los menús del juego Ok Eh, es algo muy importante En estos juegos los menús Por lo menos para mí es Oh, y se acabó La batería de la cámara Que genial Que increíble Y me cago en la puta Ok, no importa Bueno Hagámoslo sin Sin Facecam Eh, entonces No sé cuánto tiempo grabamos Creo que fueron 2 minutos Eh, 50 Ok Ok, ok, ok Bueno Vamos a estar viendo los Los menús que hay en el juego Que me parece muy interesante Por ejemplo Tenemos El menú de héroe Donde sale nuestro Personaje Y bueno Tenemos la ropa que ya hemos puesto Eh Supongo que Fusil Subbarino Hay cosas que no sé que son Yo por lo que leí Supongo que este debe ser como un Hunter En el World of Warcraft ¿No? Con arco, flecha Y toda eso Cosas Es lo que supongo Me puedo estar equivocando Pero bueno Vamos a ver Hay una opción de Activar o desactivar Modo Tinte Esto me parece increíble Porque podemos ir pintando Nuestra ropa Miren Podemos Podemos pintar nuestra ropa A la hora que queramos Sin costo Esto está Épico Está genial Ahí me encanta Lo que es personalización De personaje Así que con esto Se Le hicieron re bien Y tenemos Ponerte ropa De la ciudad What? Mira Que sexy Bueno ¿Qué más tenemos? A ver Vamos a ver Qué más tenemos No tienes objetos Para equipar Perfecto Estos son Nuestras Lo que tenemos Equipado Bueno Nuestras estadísticas Nuestra potencia Precisión Esto debe ser Esto debe ser Con arco y flecha Resistencia Y vitalidad 4% Por el crítico Ok Tenemos Oh Esto es como Un tipo de reputación Esto creo que Según lo que creo Porque en verdad No he investigado Nada en el juego Supongo que esto debe ser Según las respuestas Estas y misiones Que hagamos Hagamos Como va Variando Nuestro carisma Nuestra dignidad Y nuestra ferocidad Y Esto no sé Qué es de la patita Bueno Vamos a ver Qué tenemos acá Tenemos habilidades Y rangos Oh Qué es esto A ver Habilidades de armas Mano principal Tenemos Da un tajo A tu enemigo Tenemos Arco largo Sí, sí Es arco y flecha Pero no tengo ahorita Un arco Así que supongo Que tengo que conseguir Un arco Ok Las habilidades De nuestras armas Esto está increíble Habilidades de la barra Ok Los poderes En teoría Y bueno Todo va subiendo Los puntos Según lo que quieras Y tenemos Qué es estos rasgos No me deja usarlo Nuestra historia No hemos aprendido Ninguna disciplina De artesanía Y nuestro diario Qué es esto Logros Ok Son logros Logros Diarios Mensuales Genial Logros Tenemos un montón De logros Para desbloquear Qué más tenemos A ver Tenemos Inventario Ok Bueno Nuestro inventario Tiene un buscador Esto está genial Correo No tenemos Ningún Puto correo Nadie nos quiere Compañía de comercio De león negro Qué es esto Qué es esto Qué coño Es esto Ok Esto es una casa De subastas O es una tienda Bueno Oh Soy un pirata Ah No No Eso es para comprar Ok No No voy a comprar Nada Pero a ver Qué más tenemos Pets Cómo sé cuánto dinero Tengo Dónde coño veo El dinero que tengo Oh No tengo nada Tengo cero Soy pobre Ay Hay una polía Que está jodiendo Wow Qué es esto Comerciante express De león negro Tenemos Vende tu material Coño Chicos Hay una polía Que se ha metido Y está que huele A mi alrededor Mis transacciones Oh Bueno Parece que Es una casa De subasta Con tienda normal Está interesantísimo Esto El clan Bueno No tenemos clan Y bueno Pistas Ok Parece muy interesante El juego Me ha gustado Bastante ¿Qué coño es esto? What a hell Con esta tipa Ok Bueno Jugaremos un poco ¿Qué tenemos? Nuestro primer poder Es como un Ah Es un hachazo Perfecto A ver A ver A ver ¿Qué tenemos acá? Valor Pimpollo Pimpollo Hay una oscuridad Un veneno Acosando el sueño Debes mostrarte valiente Y ser la luz En la oscuridad Lo haré Mejor que pueda ¿Qué desafío me espera? Cuéntame más sobre el sueño Me alegro Oh Son tres Ok 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 Es igual Bueno no igual Pero es muy parecido Al Star Wars The World Republic Cerca de aquí La selva está infestada De criaturas nauseabundas Debemos encontrar su origen Y exterminarlas Haré lo que pueda Que me dieron una Una misión ¿Por qué le llaman Criaturas nauseabundas? ¿Qué es esto? Ayúdame No entiendo Lo que está pasando ¿Por qué tanto dolor? ¿Qué sucede? El sueño está siendo atacado Deja de temblar Levántate y lucha Entonces Apártete Y déjame pelear por ti Oh yeah Ay coño No sé Ni qué Oh Gané dos de experiencia Mi pet Mi mascotita Eh chicos A ver ¿Qué nombre le ponemos A la mascotita? Déjenmelo en los comentarios A nuestro león hambriento Tigre Es que es un tigre de bengala Que es un poco bala Coño ¿Y cómo? Mira está parado En un portal de En un portal de portal Oh No tiene sistema target Eso está buenísimo Eso está muy Muy genial No me gusta mucho Cómo se mueve en la cámara Pero Supongo que es cuestión De acostumbrarme Una roca Has recogido un lote Los lotes Transforman tus habilidades Y tus interacciones Oh ¿Y cómo activo esto? Ah Ok No sé cómo activar esto Oh shit What the fuck ¿Dónde está mi poder Que tenía acá? Oh aquí está Mmm Hay muchas cosas Que Es muy raro el mapa Es como que Como que no sé Pero está genial Me gusta bastante Ahora Lo que no me gusta Es la movilidad Del personaje No No me gusta Pero bueno Vamos Es cuestión de acostumbrarme Ya gasté el dinero En el juego Así que a la mierda Valor pinpollo Sí pero Pero coño De tu madre Bueno Vamos a seguir matando Bichitos Vamos a seguir matando Bichitos Y bueno Ya le dimos Un vistazo rápido A los menús También Quería ver esto De acá Pulsa dos veces La tecla de movimiento O pulsa W Para esquivar Y evadir ataques Oh Esto está genial Esto está genial A mí me gusta mucho Esto cuando son cosas Con puntería O sea Si yo hago esto Puedo evadir ataques Y solo puedo usar Dos Listas más Aguante Espera Oh Aguante Ok 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 ¿Por qué te vas? Quiero pelear contigo Bicho 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 Ok ¿Qué tenemos? Saludar Ok A ver ¿Qué tenemos más por acá? Oh Esos son los poderes Del pet Proporciona poder extremo A los aliados cercanos Guardia Gestión de mascota Gestión de mascota Oh A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenemos? Los atributos de la mascota ¿Y cómo le cambio nombre? Oh Acá le pongo Ok chicos Mándenme ¿Qué nombre quieren que le ponga al pet? Acá le puedo poner nombre Miren Le puedo poner nombre Lleva contigo Desde tiempos inmemorables Oh Y acá ¿Qué es esto? ¿Cambio de mascota? Es que va creciendo No, sí Cambio de mascota Ni en pedo Se convierte en un pez ¿Y esto? Oh Puedo elegir varias mascotas Ok Me parece increíble esto Ah Chicos Quiero decirles Antes de que me pregunten Un mensaje ¿Dónde conseguiste el juego? ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo bajaste? Eh Ya saben En Google pongan Guild War 2 Como sale en el título del video Y la primera página que les salga Es donde compré el juego Bueno Donde Me registré el juego Lo compré en la tienda Donde soy Donde soy Este ¿Cómo se llama? Partner Si compran ahí juegos Me ayudan muchísimo Y el Guild War 2 está más barato ahí Así que en la descripción del video Les estoy dejando el link Para que pues Eh Para que pues Este Se registren ahí Abre los Panel de pistas Para ver información Y consejos No Esto no Eh Tengo que tratar de modificar Las teclas Porque no me gusta Como gira el personaje Para nada Para nada Para nada Pero bueno ¿Cómo nacen estos bichitos? Muere Está genial mi personaje Me encanta Ahí hay un nuevo personaje Por si quieren ser fanals Eh Es una lechuga Que tiene un Un este Un tigre Un tigre Que tienen que ponerle nombre Chicos Pónganle un tigre Pero un tigre Y pónganle un nombre Pero un nombre creativo Coño No 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 me manden cualquier cosa Que sea un nombre Así que yo diga Y diga Wow Tengo que ponerle este nombre Bueno No hay mucho más que ver En el primer mapa Creo Voy a empezar a jugar Como dije La serie El ¿Saben lo que me encanta? Miren los detalles Del borde Del juego Tiene un detalle Tiene como que un marco Increíble Eso está muy bien hecho Es 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 muy innovador Nunca había visto esto En un juego Eh Está genial Y tenemos una misión Protege el sueño Habla con el espíritu De Kaite Abre camino A través de los huesos De las pesadillas Busca el puente Y protégelo Ok Tenemos que hablar Con el espíritu De Kaite ¿Dónde está Kaite? No tengo la más puta idea No tengo la más Fucking idea Dónde puede estar Kaite Bueno Kaite No parece que si es este A ver A ver Déjenme comprobar esto Oh Si Si es con target Si me doy cuenta Que la hacha La estaba tirando No era No era Golpe melee Así que Ya está Bueno chicos Vamos a buscar a Kaite Y Y Y no sé Supongo que Oh pero Ok ok Soy un estúpido El mapa Me indica Dónde tengo que ir Yo estoy acá Y tengo que ir para acá A buscar el puente Pero en el camino Estará Kaite I don't know Y tampoco sé Como cuánto tiempo Vamos de grabación Voy a parar la grabación Y voy a ver cuánto vamos Chicos Un segundo Ok 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 Nos queda un par de minutos Quiero que esta serie Ahí está Es Kaite Lol Quiero A ver Este veneno Esparce odio Y rabia Debemos combatirlo Claro que sí Mi amor Oh no Ahí cerraba ¿Quién es el responsable? ¿Qué debo hacer ahora? A ver ¿Quién es el responsable? Un malvado grupo llamado La corte de la pesadilla Quieren hacer daño a los durmientes Confía en mi pinpollo ¿Por qué me llaman pinpollo? Pronto todo se aclarará ¿Qué ganan con atacar el sueño? Lo haré Dime qué puedo hacer Sé valiente Prepárate para la batalla Cuando plantes cara a la oscuridad Recuerda Que no estás sola Ok Bueno Bueno Nos mandaron a la guerra A morir por nuestra patria Vamos a Uy hay muchísima gente acá Hay muchísima Muchísima gente acá Oh ya vi por dónde tengo que subir Genial están los gráficos chicos Miren esos gráficos Wow A mí me encanta todo esto Está increíble Derrota las sombras del mal Que infecta el sueño Wow Todo es distinto Todo es innovador No he visto esto en un MMO Ojalá que no me aburra del juego Como me aburrí con Con Terra Online Oh shit No puedo Hay mucha gente Coño Hay mucha gente acá Nuevo evento cercano ¿Qué es esto? Derrota Los abuesos de la pesadilla Tengo que derrotar A los abuesos De la pesadilla Oh yeah Oh Un hachazo en la espalda Al pobre perrito Oh shit Oh Oh eso me encanta Los cinematics Ok Valí verga chicos Valí verga Ahora No sé si esto es una misión O es parte de un evento Que ocurre cada cierto tiempo Está genial Está genial Oh va Wow Que tal dragonzote Muere maldito En la patita Le voy a pegar En la patita Matamos ¿Y cómo recojo botín? Te han aplicado Una condición Las condiciones son Estados que causan daño Y que tú y tus enemigos Podéis Podéis Aplicaros Ah no murió Todavía Coño Pero Yo no entiendo Cómo mierda Oh Ok ok Acá hay dos Bichitos El sueño El sueño es seguro ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estaba luchando Un gran maldito ¿Estamos seguros? ¿Dónde está Keith? ¿Dónde está Keith? ¿Dónde está Keith? Dejame decirme Pimpollo Por el árbol Una casa silvestre Tan pronto Menuda tarea Ser valiente De la casa silvestre Es tan difícil Es verdad Empezaste aquí En nuestra forza Hay otros En el sueño Pueden usar tu ayuda Además Será un buen entrenamiento Para un nuevo Valiant Ok Bueno ¿Qué es eso? Por favor Help Misión completada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El bosque de Caledon ¿Estás en cola Para entrar al mapa Cuando estés listo? Misión completada Elige tu recompensa Oh A ver Tenemos una achuela Espacio mejor ¿Y qué es esto? Cuerpo de guerra ¿Qué es esto? Un cuerno de guerra Tengo un cuerno de mamut Y cuatro espacios Vamos a agarrar la hacha Ok ¡Nuevo nivel! A ver Y esta es la que me dieron Wow Tengo dos hachas Que pro Que pro Ok Y subí de nivel Pero Oh ¿Puedo subir esto? Tú y tu mascota Regenerá salud Con el paso del tiempo Creas un manantial Que te cura a ti A tu mascota Y a tus aliados También cura condiciones A los aliados ¿Y no puedo? Ah Tengo Ay que pelotudo Que soy Ok Bueno Luego investigo esto Chicos Muchísimas gracias Por haber estado hasta acá Les agradezco muchísimo ¿Has desbloqueado Un punto de la ruta? Ok Les agradezco muchísimo Que hayan estado acá Ya saben Si les gustó el video Manito arriba Y Dejen sus comentarios Por favor Para saber Que opinan de este juego A mi me está encantando Mucho Y creo que voy a empezar A hacer streams También de esto Eh Nada amigos Me despido Yo soy Kishtar Y nos vemos En otro video Saludos ¿Dónde está mi tigre? ¿Dónde carajo Está mi pet? No, no, no En serio ¿Dónde está mi pet? What the hell? ¿Dónde? ¿Dónde está mi pet? ¿Dónde está mi pet? Coño verga Bueno De ahí lo busco Mi pet Chao chicos Cuídense ¿Dónde está mi pet? ¿Dónde está mi pet? ¿Dónde está mi pet? ¿Dónde está mi pet? Gracias.